No hablas no más por hablar Tu inteligencia sorprende Aún callada te ves tan bonita Le das a mi vida lo que necesita Siempre cuentas hasta diez antes de molestarte Me complaces en todo Es tan sencillo amarte Tu buen humor me contagia si estoy deprimido Tu corazón es más dulce que el agua del río La bendición de tener tu amor no tiene precio Que yo te cuide por siempre eso da lo por hecho Eres la mezcla perfecta de todo lo bueno Por eso te quiero Porque me has dado tú más de lo que yo esperaba Porque eres tú mi amor la mitad que me faltaba Porque provocas tú en mi alma una fiesta Cada momento que tus labios a mí me pesan Eres sin duda la mezcla perfecta de todo lo bueno Por eso te quiero Tu buen humor me contagia si estoy deprimido Tu corazón es más dulce que el agua del río Y la bendición de tener tu amor no tiene precio La bendición de tener tu amor no tiene precio Que es lo que yo esperaba ¿Por qué eres tú mi amor la mitad que me faltaba? ¿Por qué provocas tú en mi alma una fiesta? Cada momento que tus labios a mí me pensan Eres sin duda la mezcla perfecta de todo lo bueno Por eso te quiero ¡Suscríbete al canal!